El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Juana de Arco. Nació en Francia en el año 1412. Creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial. Y una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado, la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba. Y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer nunca ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. Francia estaba en muy grave situación porque la habían invadido los ingleses. Y se habían posesionado rápidamente de muchas ciudades. A los 14 años, la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. Al principio no sabía de quién se trataba. Pero después empezó a ver resplandores que se le aparecía. El arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Y le decía, tú debes salvar a la nación y al rey. Por temor no contó a nadie nada desde el principio. Pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina ignorante, estaba destinada para salvar la nación y al rey. Entonces lo contó a sus familiares. Las primeras veces la gente no le creyeron. Pero después, ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven, un tío suyo se la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le dijo que Dios le enviaba para llevar un mensaje al rey. Pero el militar no le creyó y la despachó otras veces para su casa. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante. Y este, ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado, la envió con una escolta a que fuera a ver al rey. Llegada a la ciudad, pidió poder hablarle al rey. Este, para engañarla, se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro. La joven llegó al gran salón y, en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazo del rey, guiada por las voces que la dirigían, se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. No faltaba ya, sino una ciudad importante para caer en manos de los ingleses. Y era Orleans. Y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra. Pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y libraron a esta importante ciudad. Luego se dirigieron a varias ciudades y las liberaron también. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo. Vinieron rápidamente las envidias y entonces empezó para esta Nuestra Santa una época de sufrimiento. Faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional. Conquistar a París, la capital que estaba en poder del enemigo. Y hacia allá se dirigió Juana con sus valientes. Pero el rey Carlos VII por envidias y componendas con los enemigos le retiró sus tropas. Y Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel. Y así pagaron más de mil monedas de oro a los de Borgoña para que se la entregaran y la sentenciaron a cadena perpetua. Los ingleses la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones, insultos, eran todos los días, a toda hora, hasta el punto que Juana llegó a exclamar. Esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que pudiera serlo. Pero seguía rezando con fe, proclamando que se habían oído las voces del cielo que la acompañaban y la había hecho salvar a su patria. Había sido por voluntad de Dios. En ese tiempo estaba de moda acusar de brujería a toda mujer que uno quisiera hacer desaparecer. Y así fue que los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido era porque les había hecho brujería a los ingleses para poderlos derrotar. Ella apeló al sumo pontífice, pidiendo que fuera el papa de Roma el que la juzgara. Pero nadie quiso llevarle al santo padre esta noticia. Y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujería y que era totalmente creyente y buena católica, sin embargo la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, ser quemada viva. Encendieron una hoguera, la amarraron de un poste y la quemaron lentamente. Murió rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba y encomendarse a nuestro señor. Invocaba al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido gran devoción. Pronunciando por tres veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. El papa Calisto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue injusta. El rey de Francia la declaró inocente y el papa Benedicto XV la proclamó santa.